Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y con amor, para Jackie García, en parte de mi famoso explosivo, Rosa Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia Y ahí va Para ver quién te regres Disfruto mirarte, cada movimiento es un vicio que tengo Un gusto, un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Ay corazón Que dolor, que dolor, que dolor Que dolor No te fallaré, contigo yo quiero envejecer